Muy bien chicos, vamos a cambiar de dinámica hoy, ¿vale? Me vais a vender en vez de un producto a un compañero o una compañera, ¿vale? Si tengo que vender algo, las cosas que yo considere que no son del todo buenas o positivas, pues no las voy a contar. Pues venga chicos, a ver, ¿voluntario para ser vendedor? Cuando hay que estudiar, pues si algo no se te da bien, él siempre hace... Intenta ayudarte en todo lo que puede y siempre el patio te ayuda, o sea, juega contigo y nunca te deja solo. Pues chicos, me encanta. Vendido Nicolás, vamos. Otra persona más. Sí chicos, no, bajad la mano, bajad la mano porque lo vamos a hacer un poquito más interesante ahora. Yo elijo al vendedor y yo elijo a la persona que tiene que ser vendida, ¿vale? Para que sea un poquito más complicado. Venga, pues a ver, vendedor, levanta la mano, a ver qué voy a elegir. Vendedor otra vez. Vendedor, vendedor, vendedor. Mira, a mi Lucía que no levanta la mano. ¡Hala! Lucía guapa, vendedora. Vas a vendernos a Laura, que la tienes delante, ¿vale? No, a Laura no. A Laura no, sí. ¿Puede ser a Paula? No, si es que estamos diciendo chicos que Paula es tu mejor amiga de clase, lo sabemos todos. Pero es que a Laura no quiero, es que no es mi amiga y no va lo duro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.